¿Cómo no voy a quererte? Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme los sospechos Y no me equivoqué Tu forma de ser Y cómo sonríes Sin exagerarte No serías tan perfecta Ni mandándote a hacer Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Es calibre 50 chiquitita Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Y cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Y te agradezco tanto La conocí por feliz Sus ojos, su sonrisa Tienen no sé qué En unas horas Ya éramos buenos amigos Miro sus fotos Y me encanta Ya estoy convencido Es poco el tiempo Pero todo sabe de mí Jamás imaginé Enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto Y un suspiro Comenta mis latidos Y aunque nunca Te he tocado Y aunque nunca Te he besado Te amo Tanto que parece Que te hice mía Que te hice mía Tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto Parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar Sintiendo tus latidos Y es calibre 50 Y es calibre 50 Mi reina ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto Y un suspiro Comenta mis latidos Y aunque nunca Te he tocado Y aunque nunca Te he besado Te amo Tanto que parece Que te hice mía Tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto Parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar Sintiendo tus latidos ¡Suscríbete al canal! Música Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero era ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serena, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Música Música Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Música De esos que dan serena, pero con su propia voz Música Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Música Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video